Buenos días, como saben estaba haciendo el ayuno de 72 horas que empecé el martes a las 8 de la noche y se cumplían ayer, pero bueno, como estaba cerca de acostarme a dormir, me ha costado a dormir y seguí. Voy por 85 y un poquito más. Apenas me levanté, me lavé la boca y vine a buscar café con crema batida porque realmente es lo único así fuerte, fuerte que extrañé. Como el café cremosito, me lo estaba tomando negro, puya. Me he sentido súper bien, me han preguntado mucho de cómo me he sentido, ha sido súper bien. He tenido como episodios así de hambre, pero nada que no, es como que de repente, nada que no se pueda controlar con agua con sal, agua sola, TS o café negro. Me voy a tomar el cafecito y ahí mi esposo me está preparando un gomelé porque es importante que esa primera comida que te vayas a comer después de un fasting tan largo sea algo súper nutritivo. Y me lo está preparando con vegetales, jamón, proteína, o sea, algo bastante nutritivo. Entonces, como tuve tantas preguntas sobre lo del fasting, de cómo se hace, qué beneficios tiene, etcétera, hablé con Nayib para que nos haga un Facebook Live o algún evento explicando lo del fasting, lo que sucede en tu cuerpo cada ciertas horas y, sobre todo, cómo lo puedes hacer. Porque, pues, tengo amigas que me han preguntado si pueden hacerlo ya para perder peso, pero no es simplemente para bajar peso. Hay muchas cosas más que pasan en tu cuerpo ser un fasting tan largo. La verdad es que está chévere. Me gusta, vi la diferencia. Si bajé de peso, bajé pulgadas, bajé el porciento de grasa, de todo. O sea, ha sido súper bueno, pero además de la pérdida de peso, yo sé que han pasado muchas cosas buenas en mi cuerpo, muy beneficiosas, que conviene. Pero sí uno debe tener una preparación de antes. Yo había hecho lo máximo 24 horas y usualmente todos los días de 14 a 16. Hay una preparación, hay unas cosas que debes hacer antes de tirarte. La mejor parte es este mismo bocado que te vas a dar. ¡Habé, Gloria! Que pasen un lindo día. ¡Bye!